Padre nuestro que estás en el cielo Buenas noches. El Señor hoy día ha invitado a sus discípulos. Los llama por su nombre. Hay un listado que ofrece el Evangelio de Marcos, poniendo en primer lugar a Simón llamado Pedro. ¿Estamos dispuestos nosotros también, ya que Jesús conoce nuestros nombres por nuestro bautismo, conoce nuestra vida por la comunión y conoce también nuestro obrar por la confirmación? ¿Estamos dispuestos a aceptar este llamado? ¿Nos está llamando por nuestro nombre? César, Juan, Rosa, Marcela. ¿Está tocando nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo y seguirlo? Que este sea nuestro momento de intimidad con Él para responder, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro Padre nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro Padre nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.